En el cura de cine, yo soy bolipas, señores Yo soy bolipas, señores Oye, canta un poco de amores Yo soy bolipas, señores Bolipas de cura sepa Soy bolipas de verdad Y cuantito me salto Como un grito de vida Soy bolipas de verdad Yo soy bolipas, señores Yo soy bolipas, señores Yo soy bolipas, señores Yo soy bolipas, señores